hola amigas bellas cómo están espero que están muy bien en el día de hoy les traigo los especiales que vienen para la próxima semana del 19 de mayo al 25 y los quiero invitar a que se suscriban si es que todavía no lo han hecho y que me regalen un like y vamos a empezar con la primera oferta es en los persil estarán en la compra de 30 te regresan 10 dólares en extra box compraremos 6 estarán en precio de oferta a 494 en total nos da un total de 29 con 64 y vamos a utilizar 6 cupones de 2 dólares en la compra de uno que salió en mayo 12 en los periódicos del domingo pagaremos una cantidad de 17 con 64 pero recibiremos 10 dólares en extra box así que el precio final para el persil sería de 7 64 o 1 27 cada uno y el límite de esta oferta es de una vez por tarjeta recuerden que si en sus ideas no les aceptan más de uno o dos cupones pueden hacer varias transacciones y la oferta es acumulativa o bien también pueden mixtear productos pueden combinar productos que están calificando para esta oferta también para completar su oferta de gasta 30 aquí está otra opción para hacer la oferta de gasta 30 y recibes 10 dólares en extra box compraremos cuatro persil a precio de oferta a 4 49 también compraremos dos paquetes de scott de toallas para la cocina a 5 49 nos dará un total de 30 con 74 y utilizaremos cuatro cupones de dos dólares off en la compra de uno que salió en mayo 12 para el persil y también utilizaremos dos cupones de un dólar off en la compra de uno que saldrá en 19 de mayo para las toallas scott y en esta oferta vamos a pagar 20 con 74 pero recibiremos 10 dólares en extra box precio final para esta oferta sería de 10 con 74 o 2 14 cada uno y límite de una vez por tarjeta aquí una tercera opción para hacer la oferta de gasta 30 y recibes 10 dólares en extra box vamos a comprar tres persil a 4 con 94 y vamos a comprar dos scott del toilet paper estarán a 7 99 en precio de oferta en total nos dará un total de 30 con 80 centavos y vamos a utilizar tres cupones de dos dólares off en la compra de uno para el persil que salió en mayo 12 también vamos a utilizar dos cupones de un dólar off en la compra de uno que saldrá en mayo 19 también si no les llega el de un dólar pueden utilizar el de 50 centavos para esta oferta vamos a pagar 20 con 80 centavos pero nos van a regresar 10 dólares en extra box y el precio final para esta oferta sería de 12 dólares con 80 centavos o 2 56 cada producto ya que la salen a buen precio ya que los scott están súper caros casi a 10 o 12 dólares en cvs así que es una buenísima oferta para estos productos para el oxyclean de 40 onzas estará en oferta en 3 99 no va a regresar en extra box nada más vamos a utilizar el cupón digital de dos dólares off en la compra de uno y al precio final nos quedaría por 1 99 nada más el límite creo que es de una vez por tarjeta porque sólo tenemos un cupón digital no estoy segura si vaya a salir cupón del periódico pero si queremos agarrarlo lo podemos agarrar a 1 99 solamente uno con cupón digital maybelline compra dos y recibe 6 dólares en extra box compraremos dos fit me foundation estarán en precio regular a 8 59 en total nos dará 17 con 18 centavos utilizaremos dos cupones de 2 dólares en la compra de uno que salió en mayo 5 pagaremos 13 con 18 centavos pero recibiremos 6 dólares en extra box y al precio final sería de 7 con 18 o 3 59 cada uno es buenísima oferta porque nos estaremos ahorrando más del 50% en estas en estas foundation pero si ustedes tienen un cupón de la maquinita roja de 4 en 18 o de alguna de alguna cantidad de cosméticos lo pueden utilizar y así les saldría mucho más baratas estas estos productos hay más productos que ustedes pueden pueden escoger pero yo escogí esta porque es la oferta que tal vez yo voy a realizar así que si ustedes la quieren realizar de la misma manera aquí les dejo el ejemplo para el rimel gasta 10 y recibe 5 dólares en extra box estos lapisitos nos van a quedar gratis compraremos 2 a 4 99 son los eyeliners que están a 4 99 en total nos dará 9 con 98 utilizaremos dos cupones de 2 dólares off en la compra de uno que están imprimibles en cupons puntocom pagaremos una cantidad de 5 con 98 pero recibiremos 6 dólares en extra box así que al final nos quedarían gratis porque estamos pagando 5 98 pero recibiremos 6 dólares en extra box recuerden que ustedes pueden usar extra box para bajar su total a pagar o pagar nada para la oferta de los web en wild gasta 10 y recibe 5 dólares en extra box el límite de esta oferta es de 3 por tarjeta lo que quiere decir es que la pueden realizar 3 veces esta oferta y 3 veces les van a regresar en este caso vamos a comprar 4 blush stick estarán en 3 99 precio regular y vamos a comprar 2 eyeliner que estarán a 2 49 precio regular en total nos dará un total de 20 con 94 y vamos a utilizar dos cupones del periódico que son de 3 dólares off en la compra de dos que salió el 12 de mayo vamos a utilizar un cupón que salió también el 12 de mayo de 2 dólares off en la compra de dos productos para los ojos vamos a pagar una cantidad de 12 dólares con 94 centavos pero recibiremos 10 dólares en extra box 5 por cada 10 que hemos gastado el precio final de esta oferta sería de 2 dólares con 94 centavos o 49 centavos cada uno oferta de joan cosméticos gasta 10 y recibe 6 dólares en extra box compraremos una paleta de sombras que están a 9 99 ustedes pueden escoger algunos otros productos también como son los primer que también están en 9 99 o algunos productos que le den una cantidad de 10 dólares o más en este caso también califica esta por la regla del 98 por ciento de cbs que no tendremos que llegar exactamente a los 10 dólares con 9 con 9 99 calificamos para que nos den nuestros 6 dólares en extra box en este caso vamos a pagar los 9 99 pero recibiremos 6 dólares en extra box al precio final de esta paleta de sombras nos quedaría por 4 dólares si ustedes tienen cupones manufactureros de los que estaban en la tienda de cbs pueden utilizarlos para que bajen su total a pagar el límite de esta oferta es de una vez por tarjeta para la oferta de los listering compra 2 y recibe 4 dólares en extra box límite de esta oferta es de 2 por tarjeta compraremos 2 listering sensitivity estarán en precio regular a 4 49 precio puede variar por tienda o por estado en total en mi tienda están a 4 49 en total nos dará un total de 8 dólares con 98 centavos utilizaremos dos cupones de un dólar off en la compra de uno que estará que están imprimibles en la página de listering puntocom usaremos también un cupón de la máquina roja de un dólar off en listering si es que ustedes lo tienen pagaremos un total de 5 dólares con 98 centavos pero recibiremos 4 dólares en extra box precio finales de 1 con 98 o 99 centavos cada uno aquí tenemos también esta oferta de cepillos pasta dental y enjuague bucal son dos diferentes ofertas la del cepillo y de la pasta dental es una oferta y la del enjuague bucal es otra diferente las dos son límite de dos por tarjeta así que pueden hacerlas dos veces por tarjeta en este caso vamos a utilizar el cupón de 50 centavos que viene en el periódico del mayo 19 y vamos a recibir dos dólares en extra box en la compra de uno estos productos al final de cupón y de extra box nos estarán quedando por 1 49 cada uno si ustedes les mandan cupones de la máquina roja de 350 en 14 pueden combinar estas ofertas y estos productos les van a salir a muy buen precio estas toallitas poise van a estar en precio regular a 5 99 dice aquí que son las poise active collection pads or liner entonces quiere decir que son las nuevas me imagino que son las nuevas las que son nueva colección o bueno vamos a ver que cuáles son las que están en oferta ese día pero bueno vamos a comprar una que esté en 5 99 y vamos a usar un cupón digital de 3 dólares off en la compra de 1 pagaremos 2 99 pero recibiremos 2 dólares en extra box así que al final estas toallitas de la marca poise nos quedarán a 99 centavos recuerden yo ahorita no estoy segura cuáles son las que van a calificar o de dice aquí que son las de las de 12 a 26 unidades así que vamos a buscar la etiqueta ya estando en la tienda para la oferta de los crees roger la pasta dental estarán compra 2 y recibe 3 dólares en extra box estas son las más baratas que encontré a 3 89 cada una en total vamos a comprar 2 y nos dará un total de 7 con 78 vamos a usar un cupón digital de un dólar off en la compra de uno y vamos a pagar 6 con 78 pero recibiremos 3 dólares en extra box y precio final será de 3 38 o 1 89 cada uno si tienen cupón de la máquina roja pueden utilizarlo para bajar su total a pagar aquí está otra opción para hacer la compra de comprados y recibes 3 dólares en extra box en productos selectos de crest o oral b así que en este caso vamos a comprar dos cepillos de los que son tu impact traen dos cada paquetito están en un precio regular a 5 19 precio puede variar por variar por tienda o por estado en total nos dará un total de 10 con 38 utilizaremos un cupón digital de un dólar off en la compra de uno vamos a utilizar también un cupón de la máquina roja de dos o en la compra de dos cepillos oral b si usted lo tiene pagaremos un total de 7 con 38 y recibiremos 3 dólares en extra box precio finales de 4 38 o 2 19 cada uno oferta de hogis gasta 20 recibe 5 dólares en extra box límite de una vez por tarjeta compraremos dos estarán en precio de oferta a 2 por 20 dólares utilizaremos un cupón de la máquina roja de 350 off en la compra de 15 y también utilizaremos un cupón de 3 dólares en la compra de dos paquetes es manufacturero y saldrá en los periódicos de mayo 19 pagaremos un total de 14 de 13 dólares con 50 centavos pero recibiremos 5 dólares en extra box así que el precio final sería de 8 50 o 4 25 cada paquetito para la oferta de los chic razors o desechables estarán en gasta 25 y recibe 10 dólares en extra box límite de una vez por tarjeta compraremos 3 chic hydro silk están en precio regular de 8 99 este tipo de rastrillos son los que están en 8 99 no sé si hay otros más baratos estos son los que yo encontré más baratos vamos a agarrar tres de esos nos dará un total de 26 dólares con 97 centavos utilizaremos tres cupones de 4 dólares off en la compra de uno y vamos a utilizar también 3 dólares off en la compra de 12 en cualquier compra de productos para rasurar pagaremos un total de 11 con 97 pero recibiremos 10 dólares dólares en extra box precio final por esta oferta nos quedaría por 1 97 o 65 centavos cada un producto para la oferta de ali estarán en comprados y recibe 6 dólares en extra box estas de 100 unidades estarán en precio de oferta a 9 99 vamos a comprar dos y en total nos dará un total de 19 con 98 vamos a utilizar un cupón de 6 dólares of en la compra de 20 con la regla del 98 por ciento si califica aunque no lleguemos a los 20 exactamente el cupón si se aplica vamos a utilizar ese de 6 of en la compra de 20 y vamos a utilizar dos cupones imprimibles de 3 dólares of en la compra de 1 esos estuvieron o están no estoy segura si todavía estén en la página de cupons.com si usted logró imprimirlos puede utilizarlos para esta oferta y le quedará súper bien pagaremos un total de 7 con 98 y vamos a recibir 6 dólares en extra box precio final para esta oferta es de 1 con 98 o 99 centavos cada producto es buenísima oferta porque son las de 100 unidades y bueno con esta oferta terminamos esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya ayudado con algunas cuantas ofertas para que ustedes vayan pensando cuáles son los cupones que ustedes tienen o cuáles son las ofertas que ustedes desean hacer aquí les dejo estos ejemplos que yo pude hacer y bueno espero que les ayude suscríbanse y no olviden darme un like y hasta la próxima bye bye Adiós.